Con respecto a lo que marcaba el concejal Guerrero de la concesión de Parque Norte. Nosotros lo que notamos que el Poder Ejecutivo, ese balneario hace rato quedó sin concesionario y recién ahora avanzaron con la concesión. Y comparto la cuestión que marca el concejal Guerrero del estado en el que está el balneario porque desde que se fue el concesionario el municipio no intervino y nosotros estuvimos en enero en el balneario Parque Norte hablando con el concesionario que ya nos manifestaba que él iba a dejar esa concesión. Pero creo que acá lo que hay que marcar del balneario Parque Norte es que históricamente el municipio de Torque y los diferentes intendentes que pasaron se desentendieron de ese lugar y lo dejaron en manos de los concesionarios. Y lamentablemente hace décadas que venimos cuestionando el estado o el funcionamiento de Parque Norte. No comparto y no creo que lo que haya pasado en 2014 haya sido persecución ni al concesionario de aquella época ni al gobierno de aquel entonces. Creo que los concejales de ese momento hicieron lo mismo que está haciendo el concejal Guerrero en este momento que es marcar lo mal que estaba administrado un balneario municipal. Entonces creo que en estas cuestiones no hay que compararse con lo anterior diciendo que lo anterior era lo mejor. No, miremos para adelante. Lo anterior fracasó y lo reciente también fracasó. Porque la última concesión duró muy poco. Entonces creo que el municipio con respecto a Parque Norte tiene que entender que ese es un balneario, el único balneario municipal que tiene el distrito y que alberga cantidad de turistas durante la temporada y durante todo el año, entonces no se puede desentender. Porque es imposible que un concesionario pueda llevar ese balneario con los recursos que genere ahí adentro o con los recursos propios. El municipio tiene que estar presente y tiene que invertir también, como dice el concejal Guerrero, porque hay baños que están en estado deplorable, la mayoría, los techos y ni hablar del mantenimiento en general. Pero el municipio tiene que intervenir porque si no va a venir otro concesionario y vamos a seguir discutiendo siempre lo mismo.